La Música de José Castañeda 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 Muy buenas tardes tengan todos, hoy es martes 12 de enero del 2016 Y el día de hoy tenemos invitados especiales con quienes platicaremos sobre los acuerdos a los que la sociedad mundial llegó durante el 2015 Recordemos que ese año fue crucial para el avance de las agendas relacionadas con la gestión de riesgo, el cambio climático y el desarrollo sostenible Pero antes de presentar y charlar con nuestros invitados vamos a escuchar un tema musical y esto es Persiana Americana de Soda Estéreo ¡Regresamos! 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 A pensar hasta dónde llegaré, es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré a través de mi canción americana. Es un amor inagradable, el instante previo, es como un desgaste, la necesidad, más que un deseo. Oh, estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer, no sientes miedo, sigues sonriendo, sé que te excita pensar, hasta dónde llegaré, es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré a través de mi canción americana. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo así yo te veré a través de mi canción americana. Lo que pueda suceder con las tres fuerzas para contener, solo así yo te veré a través de mi canción americana. Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré a través de mi canción americana. Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré a través de mi canción americana. Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré a través de mi canción americana. Son las 2 de la tarde con 17 minutos en la ciudad de Guatemala y estamos totalmente en vivo, por lo que pueden comunicarse con nosotros en cabina de la página web de Conred Radio o al número 23854150. También pueden seguirnos y enviarnos mensajes vía inbox en nuestras redes sociales, pueden buscarnos en Facebook como USAC CEDECID o escribirnos a nuestro correo electrónico cdcid.usac.gmail.com Y también les invitamos a que visiten nuestra página web que es www.sitio.usac.edu.gt.cdcd. Repetimos, www.sitios.usac.edu.gt.cdcd. Muy bien, esperamos su comunicación. El día de hoy hablaremos sobre el 2015, fue un año crucial para la gestión del riesgo, el cambio climático y el desarrollo sostenible. Y damos la bienvenida al ingeniero agrónomo Raúl Gabriel Vargas, quien es el coordinador del área de gestión institucional del Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y Desastres de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien participó como parte de la Delegación Oficial Guatemala en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai, Japón del 14 al 18 de marzo del 2015, en donde se adoptó el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030. Ingeniero, bienvenido. Gracias por el espacio que nos dan acá en Conred Radio para poder platicar un poquito acerca de lo que fue esta cumbre mundial de reducción de riesgo de desastres allá en Sendai, Japón. Como lo decíamos en un principio, para nosotros es importante hacer un pequeño resumen de lo que nos dejó el 2015, ya que el 2015, como lo decíamos, fue un año crucial para estas tres agendas, cambio climático, gestión de riesgo y desarrollo sostenible. Y por eso hemos invitado al ingeniero, porque como lo decíamos en su presentación, él fue parte de la Delegación Oficial de Guatemala, que viajó hacia Sendai, Japón, y estuvo presente en esta cumbre mundial. Y por eso quisiéramos que usted nos contara cuáles son los antecedentes de las cumbres mundiales que han existido sobre gestión de riesgo. Bueno, hay una fecha ahí, límite, entre lo que son cumbres mundiales y lo que eran el abordaje del tema de los desastres anteriormente. Y esta fecha es 1989, donde se reúnen varios países en el diseño internacional de la reducción de riesgo de desastres. Antes de 1989, el abordaje del tema de los desastres o de gestión de riesgo, que en ese momento, digamos, conceptualmente no se veía de esa manera, era de una manera aislada y desarticulada a nivel, digamos, de las regiones y a nivel mundial. Fue hasta esta fecha, en el 89, cuando deciden varios países reunirse para poder abordar el tema de los desastres. Porque se daban cuenta de que los desastres transferían, digamos, las fronteras y que había muchos desastres comunes en las regiones. Y que estos, a la medida que los años se iban incrementando, también los desastres iban incrementándose en cuanto a víctimas y en cuanto a pérdidas. Entonces, básicamente, Naciones Unidas es la que convoca a esta reunión del diseño internacional de la reducción de desastres. Y en ese momento se hablaba de los desastres que eran de origen natural, para esa fecha, en los 90. Se concebía como que era un proceso de estas dinámicas naturales, pero que el hombre no influía en la, digamos, en la magnificación de estos desastres. Luego, a partir de ahí, ya se da un abordaje articulado del tema, a nivel de las instituciones dentro de los países, a nivel de los países en las regiones y a nivel mundial. De esa cuenta se tienen, previo a esta cumbre en Sendai, dos cumbres mundiales. La de 1995, que fue, digamos, en Yokohama, y en esa cumbre se hablaba ya de la prevención, pero siempre de desastres naturales, de la preparación, de la mitigación y de la reducción de la vulnerabilidad. Ahí ya se incluía en el tema a las mujeres y a las personas más desfavorecidas. El lema de esa cumbre de 1995 fue, por un mundo más seguro. Diez años después, en el año 2005, se da la segunda cumbre mundial, que se realiza en la prefectura de Giogo. Y ahí se habla ya de riesgo, se habla de amenaza, de vulnerabilidad, y se empieza ya a tocar el tema de la resiliencia de las naciones. Finalmente, viene esta tercera cumbre mundial, que se da en marzo de 2015, en la ciudad de Sendai, Japón. Producto del tsunami que se dio en 2011, que prácticamente devastó toda la parte de la costa de Sendai. Y por eso se elige esa ciudad, y si se dan cuenta, las tres cumbres mundiales han sido en Japón. Porque han habido eventos catastróficos ahí en Japón, pero los japoneses han venido y han, después del evento, han estudiado el fenómeno que les afectó. Han mejorado, digamos, sus marcos normativos, han mejorado sus marcos constructivos, toda la parte de la legislación y la operación. Y con ello, ellos han demostrado que han sido capaces de reponerse ante los efectos adversos de un desastre. Para ellos sucede un desastre, y luego del desastre ellos salen fortalecidos del mismo. O sea, no los debilita, sino que los empodera en conocimiento, en práctica y en experiencia, para afrontarlos de una mejor manera. Mira, básicamente, ese es el antecedente antes de esta cumbre de Sendai, en el año 2015. Hubieron dos cumbres mundiales, en el 95 y en el 2005. El intervalo era de 10 años, y en cada una de estas cumbres, pues se definían los ejes de acción. Y se hacía una evaluación, como al final de las cumbres, para ver qué tanto habían avanzado. Es decir, que cada una de estas cumbres es un marco orientador para los países de cómo van a afrontar el tema de los desastres. Cómo van a hacer para reducirlos. Y son compromisos que se adquieren en cada una de las cumbres. Gracias, ingeniero. ¿Cuál podríamos decir que es el avance o la relación que tiene la cumbre de Sendai con las otras dos anteriores? Bueno, hay diferencias bien claras y marcadas. Y todo está en relación, por ejemplo, al resultado esperado de esta cumbre de Sendai. En esta cumbre de Sendai, el resultado esperado es la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, en medios de subsistencia y de salud, como en bienes físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, de las empresas, de las comunidades y los países. Eso es bien determinante y distintivo en relación a las dos cumbres anteriores. Porque en esta cumbre ya se toca a la persona como tal. Se enfoca también en los medios de vida. Porque si bien es cierto, con las dos cumbres anteriores, lo que nos orientaba, logramos reducir la pérdida de vidas humanas, las personas siempre seguían perdiendo sus medios de vida, sus bienes materiales. ¿Por qué? Porque se trabajó mucho en lo que fue el análisis de la peligrosidad o, entre comillas, amenaza, ¿verdad? Y se crearon y se desarrollaron sistemas de alerta temprano que permitían alertar, valga la redundancia, a las personas, porque en una inundación, por ejemplo, para poder evacuarlas. Pero quedan desprotegidos todo lo que son los medios de vida, los bienes físicos. Y en este nuevo marco de acción de Sendai, se apuesta mucho a proteger y a reducir estas pérdidas en los medios de vida de las personas. Y también se incluyen los aspectos culturales. También se incluye, por ejemplo, a las empresas y a las comunidades y a los países. Esa es una de las principales diferencias entre este marco de acción de Sendai y los marcos anteriores. Por otra parte, hay otro aspecto muy importante que reviste esta cumbre, que es la pluralidad de la participación. ¿A qué me refiero con esto? A que en esta cumbre hubo mayor participación de las mujeres, de las personas con alguna limitación o con discapacidad. Hubo mucha participación de la academia, de la sociedad civil, de los organismos de protección civil, de los bomberos. Hubo mayor participación de los países y fue mejor articulada. Porque el riesgo no solo atañe, por ejemplo, a un determinado sector, sino que el riesgo está presente en todos los ámbitos y en todas las esferas. Por eso, una cuestión muy importante acá fue la participación. Porque cada uno de estos sectores que estoy mencionando, hicieron sus aportes para construir este nuevo marco de acción de Sendai. Y, por ejemplo, ahora se habla en el nuevo marco de acción de Sendai, que las construcciones, por ejemplo, tienen que ser de tipo universal. Es decir, que considere a todas las personas que hacen uso de las edificaciones. Personas, mujeres embarazadas, personas con alguna discapacidad visual, de locomoción o de cualquier tipo. Entonces, eso es lo importante y trascendental de este marco. Y que se involucra bastante a la iniciativa privada, del sector privado. Se le da participación para que accione también dentro de este nuevo marco de acción de Sendai. Para nuestros amigos que acaban de sintonizarnos en este momento, recuerdo, estamos hablando de lo que nos dejó el 2015, de las cumbres, de los acuerdos. Y directamente hablando de gestión de riesgo, cambio climático y desarrollo sostenible. Y en este caso, estamos platicando y charlando con el ingeniero Raúl Gabriel Vargas, quien es miembro del CEDECIR. Y fue delegado de la delegación oficial, va a la redundancia, de Guatemala, que estuvo en Japón, Sendai. Y él nos está comentando sobre el marco de Sendai. Para seguir platicando del marco de Sendai, ingeniero, ¿cuáles son los ejes importantes que nos habla este marco? Bueno, básicamente, el marco de acción de Sendai nos habla de cuatro ejes importantes. El primero es comprender el riesgo de desastres. El segundo, relacionado a la gobernanza. El tercero, a la inversión en la resiliencia. Y el cuarto, en la preparación, para reconstruir, digamos, mejor. Esos son básicamente los cuatro ejes que aborda el marco de Sendai. Muy bien, ingeniero, cuéntanos un poco sobre cómo se organiza el país, cómo se organiza Guatemala para formar esta delegación de país y poder trasladarse hacia Sendai, Japón, y ser parte de esta cumbre mundial. Yo creo que esta cumbre mundial en Sendai, Japón, Guatemala tuvo una organización excelente. Una felicitación especial a la Secretaría Ejecutiva de la Conred en la organización del evento. ¿Por qué? Porque desde el mes, digamos, desde el año 2014, previo a la cumbre, ¿verdad? Que fue en 2015, el Secretario Ejecutivo de la Conred convoca al sistema de enlaces para poder participar dentro de la Cumbre Mundial de la Revolución del Riesgo de Desastres. Y de esa cuenta, la participación de Guatemala fue muy nutrida. De acá de Guatemala fuimos 12 personas. Dentro de ellos estaba, por ejemplo, estaba Cruz Roja. Había representación de la sociedad civil. Había representación de las mujeres. Había representación de la academia a través de la USAT. Y había representación de cuerpos de respuesta, por ejemplo, como los bomberos. Básicamente, en la universidad también se agradece, por ejemplo, al señor rector, que está bien comprometido con el tema de la gestión de riesgo de desastres, al doctor Carlos Alvarado. Porque dio las facilidades para que pudieran ir dos delegados. En esta delegación oficial. Iba el doctor Víctor García y su servidor Raúl Gabriel. Luego de que se hace esta convocatoria, se buscan los mecanismos de financiamiento y el apoyo dentro de las instituciones para poder asistir a la cumbre, hubieron reuniones previas acá en Guatemala, aquí en la Secretaría Ejecutiva de la Conred, donde se estableció la postura unificada que llevaría Guatemala hacia la reunión acá en Sendai. Y luego, cuando ya estábamos allá en la ciudad de Sendai, Japón, nos articulamos como región a través del CEPREENAC. Entonces, ahí el secretario Roy Barbosa convocó a una reunión ya estando allá en Sendai previo a que iniciara el protocolo general y unificamos ya nuestros criterios y nuestra postura como Centroamérica. Entonces, ese fue un espacio muy importante que nos permitió ver cómo estamos dentro de toda la región. presentaron los avances de lo que habíamos trabajado en el marco de acción de GIOVO y cuáles eran las limitantes que no habíamos alcanzado. Básicamente, esa fue la organización como se dio y fue muy importante porque en esta reunión allá en el CEPREENAC, en la comisión, por ejemplo, de la delegación de Guatemala, vimos toda la agenda que había global de ahí de Sendai y empezamos a dividirnos por secciones. Es decir, que tuvimos una buena cobertura de todos los espacios de conferencias que habían ahí en la reunión de Sendai. Nosotros como USAC, lógicamente, buscamos las reuniones que eran con la academia, las de carácter científico y este tipo de situaciones. Y habían otras reuniones que eran globales donde ya participábamos todos. Domenicidad, ingeniero, el compromiso que tiene el rector magnífico de la Universidad de San Carlos con la temática de gestión de riesgo. La Universidad de San Carlos, ¿cómo se prepara para enfrentar los retos que nos trae el marco de acción de Sendai? Inmediatamente que regresamos allá de Sendai, Japón, ya traíamos un documento, el documento preliminar, que consta de 27 páginas de lo que es ese nuevo marco con los cuatro ejes que habíamos hablado, que era la comprensión del riesgo, la gobernanza, la inversión en la resiliencia y la mejor preparación. Y en la Universidad de San Carlos de Guatemala está el Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y Desastres, el cual está representado también a través de un Consejo Coordinador de Desarrollo Seguro y Desastres por un titular y un suplente de cada unidad académica y cada dependencia de la Universidad de San Carlos. Cuando regresamos de Sendai, convocamos a este consejo a una reunión y les presentamos el nuevo marco de acción de Sendai. Luego empezamos a elaborar una matriz donde colocamos cada uno de estos cuatro ejes y luego cada eje tiene líneas específicas de trabajo. Y en esta matriz la trabajamos de tal forma que empezamos a ver, por ejemplo, qué se debía hacer o cómo se debía interpretar este marco de acción de Sendai tanto en el ámbito nacional como en el ámbito interno de la Universidad de San Carlos. Esa fue la primera acción concreta que realizamos. Luego, a partir de eso, definimos que teníamos que actualizar al nuevo marco de acción de Sendai nuestra política universitaria en gestión de riesgo, teníamos que actualizar el marco normativo y teníamos que actualizar el marco curricular. Básicamente, del mes de abril o mayo hasta octubre, se estuvo trabajando con el Consejo Coordinador de Desarrollo Seguro y Desastres en la formulación de estos tres marcos, que esto es importante y es clave, porque esta es gestión prospectiva, porque nos da alineamiento del qué hacer de la universidad de 2015 a 2030 dentro de este nuevo marco de acción de Sendai. Estamos ya con versiones finales de todo lo que se trabajó el año pasado y ya tenemos prácticamente una versión final de lo que es la política de gestión de riesgo, de lo que es todo el marco normativo, cómo se hacen las inversiones dentro de la universidad para que éstas sean seguras. Y de hecho, el año pasado estuvimos trabajando en todo lo que es los préstamos, por ejemplo, del BCIE a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahora, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, no se compra un terreno si no lleva el análisis de riesgo. Estamos utilizando, por ejemplo, la metodología de Mendoza, la verdad que fue adoptada luego por el CEPREENAC y está divulgada ahí en un documento donde se evalúan cinco componentes para ver si un terreno es seguro para poder construir ahí. ¿Con eso qué estamos haciendo? Estamos viniendo y asegurando las inversiones que la Universidad de San Carlos de Guatemala va a realizar en infraestructura. Nos ha tocado dentro de eso una parte muy crítica que hemos tenido que decir, por ejemplo, nos hacen una propuesta, miren aquí este terreno lo va a donar una municipalidad X o algo así para la universidad para que construyan el centro universitario. Y nos ha tocado que decir, este terreno no reúne las condiciones y en este terreno no se puede construir un centro universitario. Eso, la verdad, al momento genera un poco de ruido por ahí, pero las autoridades, especialmente el rector y la coordinadora general de planificación de la universidad están bien comprometidas con el tema y todos estamos ya de acuerdo y decimos, no, no vamos a construir este terreno. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo, no aquí, digamos, a la vuelta de 5 o 10 años, sino que tal vez a la vuelta de 30 o 40 años, estamos poniendo en riesgo la seguridad de los profesionales que estamos formando dentro de la universidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de Cambray, que la gente decía, bueno, aquí tenía 48 años de vivir por ahí, escuché un dato, ¿verdad? Y nunca había pasado nada, pero el problema es el día que pase. Entonces, a través de estas evaluaciones, estamos asegurando que las inversiones de la Universidad de San Carlos sean seguras. Muy bien. Interesante saber que la universidad está tomando cartas del asunto y se está preparando para enfrentar esos nuevos retos que nos dejan esta tercera conferencia mundial de Naciones Unidas, que fue resultado de las cumbres que nos dejó 2015. Para ir un poco cerrando el tema, ingeniero, le voy a hacer una pregunta directa. Dígame, para usted, ¿cuál es el camino para reducir los riesgos a desastres en Guatemala? Bueno, básicamente hay un solo camino. Y el camino es que tengamos, en primer lugar, conciencia. Conciencia de que estamos en un país altamente vulnerable y un país que está en condiciones, el 70% casi del territorio nacional, está en condiciones de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos laderas, tenemos bosques que ya están completamente deforestados y aunado a cambio climático, esto es un poco más recurrente. Y Guatemala va caminando por esto. La Secretaría Ejecutiva de la Conred, bueno, se crea, digamos, en 1996, a través del Ejército 109-96, y luego en el 2011 empieza a hacer gestión prospectiva del riesgo. ¿Qué es esto? Se refiere a todas las normas que está elaborando. Ahorita ya hay cuatro normas dentro de la Conred. NRD1, que tiene que ver con los diseños de construcción. La NRD2, que tiene que ver con la funcionalidad de las edificaciones. La NRD3, con los materiales de construcción. Y la NRD4, que tiene que ver con los eventos socioorganizativos. Esta es reciente, ahorita, de este año ya. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Guatemala entonces? Para reducir este riesgo. En primer lugar, que las municipalidades adopten y se empoderen de estas normativas. Y que no permitan las construcciones si no han pasado el filtro de cada una de estas normas. La municipalidad de acá de Guatemala ya está aplicando esta normativa. Si uno, por ejemplo, quiere hacer un cambio de uso de residencia y todo eso, tiene que tener el dictamen, digamos, de la evaluación de la NRD2. Y tiene que pasar acá, digamos, con el visto bueno de la Conred. Si no, no se puede hacer. Porque con eso nos estamos asegurando. Es decir que el camino básicamente es el marco legal el que habría que aplicar a nivel nacional. Porque si uno va, por ejemplo, al interior de la República, tal vez ni conocen cuáles son las normativas que existen. Entonces hay que fortalecer todo esto y fortalecer al sistema Conred. Y claro, falta mucho por caminar acá. Pero hay que empezar a hacer conciencia de que estamos en un país con riesgo a que estas normativas que se están elaborando ahora son para el beneficio de cada uno de nosotros. Ahora tal vez las vemos así como que tal vez implican, bueno, que un costo adicional y todo eso. Pero nos están asegurando que nuestras inversiones sean seguras y asegurando que nuestros hijos no vayan a padecer las consecuencias de las decisiones que estamos tomando hoy. Muchas gracias, ingeniero. Le pedimos que siga acompañándonos. Aún hay más. Pero ahora vamos a una breve pausa. Y al regresar les presentaré a nuestro siguiente invitado quien ya está acá en cabina. Vamos en tren al sur con los prisioneros. Volvemos. Conred Radio. ¡Suscríbete! 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 Que estoy contento, no me quedo muy feliz. Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana. Son flores y ni animales, que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi papito, y no me importa estar solito. Porque me llevan a las tierras, donde al fin podré de nuevo. Respirar, atento y hondo, alegrías del corazón. Respirar, atento y hondo, alegrías del corazón. Y no me digan, pobre, voy viajando aquí. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz. Y no me digan, pobre, voy viajando en este tren, en este tren al sur. Y no me digan, pobre, voy viajando. Y no me digan, pobre, voy viajando aquí. Y no me digan, pobre, voy viajando aquí. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz. Y no me digan, pobre, voy viajando en este tren, en este tren al sur. Y no me digan, pobre, voy viajando aquí. Y no me digan, pobre, voy viajando aquí. Y no me digan, pobre, voy viajando en este tren. ¡Suscríbete al canal! 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 la neta. Muchas gracias. Y esto era como un preámbulo para entrar al tema central que queríamos platicar con usted el día de hoy. El tema central del programa del día de hoy lo hablábamos amigos al principio que es el 2015, un año crucial para la gestión de riesgo, cambio climático y desarrollo sostenible. ¿Por qué decíamos esto? Porque en el 2015 se presentaron tres cumbres importantes. Hablábamos en un principio con el ingeniero Gabriel de lo que fue el marco de Sendai, la cumbre que se llevó a cabo allá en Japón, donde se llegaron acuerdos importantes sobre el tema de gestión de riesgo. Y ahora podemos platicar un poco sobre la vigésima primera conferencia de las partes, conferencia de las partes de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que fue en diciembre del recién año pasado 2015. Cuéntenos ingeniero, ¿qué es la convención? La COP21 es una, como bien lo dicen, una convención, es una reunión de todos los países, miembros, se espera que estén representados cada uno de los países del planeta, donde se tocan los temas importantes como el cambio climático, qué acciones se van a tomar, bajo qué metas se desean realizar. Y en esta convención, al igual como lo mencionó mi colega acá, en el marco de Sendai, también tienen, su objetivo es tener un marco de acción para que todos los, todo el planeta pueda actuar en base a lo que ya existe, que es los efectos ya del cambio climático. Ingeniero Gabriel nos contaba de algunos objetivos que hubieron en el marco de Sendai, para la COP21 ¿cuáles eran sus objetivos? Los objetivos primordiales que podemos tener en la COP21 es principalmente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Quiero comentarles que Centroamérica tuvo una postura donde se deseaba que Centroamérica fuera declarada como altamente vulnerable, porque según una universidad contactada por la ONU, declaró que Guatemala se encuentra en un séptimo lugar de riesgo climático y países vecinos como Honduras y El Salvador también se encuentran en los primeros siete. Es ahí la importancia de que cuando se da esta COP allá en París, los delegados de países, generalmente son el presidente y el, en el caso de nosotros, el ministro de ambiente, van y representan y dan la... ...fueba declarado Centroamérica como altamente vulnerable, sin embargo no se logró en esta COP21 y el documento que se emitió declara que se le debe dar prioridad a aquellos países que tienen problemas específicos en cambio climático. Quiere decir que no fue totalmente cerrada la puerta hacia nosotros para poder ser partícipes de ese fondo verde que es una ayuda que van a dar los países emisores principales de gases de efecto invernadero y que nosotros podemos ser objetos de esa cooperación para la ayuda en tecnología, en fortalecimiento de capacidades y obviamente para poder lo que vamos a platicar un poquito más acá, que es sobre la adaptación al cambio climático. Otro de los aspectos importantes que podemos tener que se obtuvo en la COP21 es que nosotros también como Centroamérica solicitamos que ese incremento de temperatura global sea sólo de 1.5. Suena poco decir 1.5, pero es la medida global, estamos hablando de una estadística, quiere decir que en algunos lugares la temperatura puede subir muy poco y en otros lugares exageradamente, quiere decir que nosotros no podemos estar hablando de que si esto fue aprobado y vamos a tener incrementos de 1.5 no quiere decir que si hasta acá había 30 grados ahora vamos a tener 31.5, en realidad puede llegar incluso a 37, 40 grados para la región donde nosotros nos encontramos y es importante hacer ver esto porque hemos tenido casos como lo que hemos escuchado de que sucedió en la India donde temperaturas de 50 grados Celsius hicieron que la pérdida de vías humanas y esos son claros efectos de ese cambio climático. Quiero comentarles que la misma COSIGER y la Universidad de San Carlos pertenecen a un foro de Centroamérica vulnerable. Este foro de Centroamérica vulnerable realizó una postura solicitando específicamente ese 1.5 y la declaración de Centroamérica como altamente vulnerable. Se llevó a cada delegado en el caso de nuestro país la Universidad de San Carlos tiene un representante dentro del Consejo de Cambio Climático y a él se le presentó la propuesta de este foro para que como país al momento de que fuera presentado por los delegados en la COP ellos lo solicitaran y pudimos ver de una manera muy satisfactoria que nuestro vicepresidente Fuentes Soria exactamente fue lo que solicitó el incremento que no fuera mayor a 1.5 y declarar a Centroamérica como altamente vulnerable. Dentro de la COP podemos encontrar algunas situaciones que llamamos pérdidas y daños algo que se estaba solicitando desde muchas COP anteriores donde lo que significa es que los daños ya causados a partir de lo generado por el cambio climático sean compensados ya sea económicamente o con tecnología a los países afectados. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de COP hay dos anexos, el anexo 1 y el anexo 2. El anexo 1 son los países principales de emisiones de gases de efecto invernadero. Ellos representan el 55% de las emisiones en el planeta. Y después estamos en el anexo 2 que están el resto de países que no contribuyen demasiado a esos gases. Centroamérica, no tengo el dato exacto, pero como Centroamérica representamos el punto 0, 0, 0, no sé cuántos ceros más, 4% de las emisiones del planeta. Sin embargo, somos los que reciben el impacto de esos cambios que se están dando. Y por eso era nuestro objetivo como Centroamérica que las pérdidas y daños fueran incluidas. No se logró como nosotros hubiéramos deseado, ya que en estos reglamentos a ellos hacen ver que los problemas que se den para adaptación de cambio climático se den 50-50. Quiere decir que nosotros como país debemos de buscar los recursos adecuados para sobrellevar esos daños ya causados y los que puedan venir. Y sujetos a alguna cooperación como ayuda externa. Y el último tema que está bien importante y metido dentro de la copa es la adaptación. Que si bien nosotros no somos emisores, la adaptación al cambio climático debe ser el eje principal de trabajo de Centroamérica. Ya que los daños que vamos a recibir, estoy seguro ahorita con lo que se espera del efecto del niño, que algunos ya lo llaman el Godzilla. Entonces se va a ver la importancia de empezar a trabajar ya en esa adaptación. Realmente preocupante los datos, preocupante la situación que cuando empezamos a platicar de efectos del cambio climático y nos damos cuenta que es un problema serio. Que afortunadamente la sociedad civil por medio de organizaciones como COSIGER están tomando medidas, están dando su aporte en estas instancias que son a nivel mundial. Mundial, se puede decir. Y quiero involucrar acá al ingeniero Raúl. Y quiero preguntarle, ingeniero, ¿tiene relación el tema de gestión de riesgo y cambio climático o son temas ajenos el uno al otro? No, por supuesto que sí. Y hay una relación bien directa y estrecha. Porque si analizamos el impacto de los desastres, las causas que los originan, en la región de acá de Centroamérica, la mayoría de desastres son de tipo, el origen es hidrometeorológico. Es decir, estamos hablando de las inundaciones y los deslizamientos que ocupan entre el 75% y el 80% de los desastres. Si se da cuenta, son recurrentes. No todos los años usted escucha hablar de sismos, de terremotos, acá digamos en el país. Bueno, ahora recientemente sí hemos tenido los de San Marcos, ¿verdad? Pero año con año usted ve que hay inundaciones y deslizamientos. Y básicamente el 75% al 80% de este tipo de desastres son de tipo hidrometeorológico, que están relacionados directamente con la variabilidad climática. ¿Qué significa eso? Que ahora tenemos, por ejemplo, altas intensidades de lluvia, ¿verdad? Tenemos una gran precipitación en un periodo de corto, muy tiempo. ¿Y por qué nos provoca, digamos, más daño cada vez? ¿Por qué estamos reduciendo nuestra cobertura verde, nuestra cobertura forestal? Y la estamos reemplazando por una cobertura gris. Estamos construyendo ciudades y no estamos tomando las medidas apropiadas en la construcción de esas ciudades. Debieron de tener, por ejemplo, sus áreas verdes asignadas y que esas áreas verdes se respeten. Los parqueos, por ejemplo, debieron de tener un adoquín de aquel tipo ecológico, ¿verdad? Que permite la infiltración del agua, porque si no lo que estamos haciendo es creando grandes canales de conducción de agua, que esos en las partes bajas de las cuencas, ahí van a ir a provocar daño. Entonces, sí hay una relación muy estrecha entre lo que es cambio climático y gestión de riesgo, considerando que el 75 al 80% del origen de los desastres son de tipo hidrometeorológico. Brevemente, ingeniero, en sus palabras, ¿por qué el 2015 fue un año crucial para la humanidad? Fue un año crucial debido a que se bajaron las tres agendas, la de gestión de riesgo, la de desarrollo sostenible y la de cambio climático. ¿Por qué fue crucial? Porque pudimos estar claros y unidos en que estas tres agendas son vinculantes, tienen que estar articuladas. No podemos hablar de gestión de riesgo sin hablar de desarrollo sostenible y sin hablar de cambio climático. Como tampoco podemos buscar un desarrollo como humanidad sin hablar de cambio climático y de riesgo. Como bien lo mencionaba aquí el ingeniero Gabriel, no podemos seguir construyendo obra gris sin pensar las consecuencias, el riesgo y con la variabilidad climática las consecuencias que eso puede tener. Entonces, las tres agendas son importantísimas y nos están marcando un nuevo paso. Sin duda alguna, es importantísimo tratar esos temas y hacer conciencia que es importante que esta temática llegue a la población civil, a la población que puede proponer algún cambio en sus áreas locales. ¿Qué les parece si vamos a escuchar Mariposa Tecnicolor? Díctor Paez y regresamos a la parte final del programa. Con Red Radio Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, Mariposa Tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, Mariposa Tecnicolor. Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, Mariposa Tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, Mariposa Tecnicolor. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer, yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver. Y hoy solo te vuelvo a ver. Gracias a nuestros invitados por habernos acompañado al día de hoy y por este intercambio de ideas. Entonces, un mensaje final que puedan dejarle a nuestro auditorio, ingeniero. Bueno, el mensaje final es entender que estamos en un país en riesgo. Que es importante que atendamos las normativas que nos ayudan a reducir ese riesgo. Y que las implementemos, tanto a nivel individual, a nivel familiar, como a nivel de empresa y a nivel de las instituciones. Y esto tiene que ser, no solo en un área geográfica del país, por ejemplo, llámese el área metropolitana de Guatemala. Tiene que ser en todo el país, donde se debe de implementar esto. Eso es lo que debemos hacer, hacer una gestión prospectiva. Porque es mejor prevenir que lamentar. Geniero Pablo, muchísimas gracias. Creo que el último mensaje que les puedo dar es, los efectos del cambio ya están acá. No podemos esperar a que tengamos una conferencia nuevamente el próximo año sobre qué se va a realizar. Porque la adaptación es necesaria para nuestra región en realidad. Pero podemos hacer pequeños cambios y debemos de contribuir. Si bien es cierto, no emitimos muchos gases de efecto invernadero. Podemos hacer pequeñas cosas como invernaderos en nuestras casas. Para ciertas verduras o como tomates. Como también pequeños cambios, como cambiar las lámparas a luz LED. Que aunque no lo crean, es un gran aporte que le podemos hacer al planeta. Bueno, pues ir pensando en los aportes pequeños que podemos hacer desde nuestros hogares. Cambiar lámparas LED, reciclar. Son medidas pequeñas que pueden aportar muchísimo. Pues ya lo decíamos, este 2015 que nos dejó fue crucial. Y fue crucial porque se tocaron tres agendas importantísimas. Una que fue gestión de riesgo, cambio climático y desarrollo sostenible. Y entendemos que el cambio climático y la gestión de riesgo deben de ir paralelas, deben tratarse al unísono. Porque si no gestionamos el riesgo y no entendemos el cambio climático, imposible que tengamos un desarrollo sostenible. A ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. El próximo programa que será el próximo mes, segundo martes del mes, estamos nuevamente al aire. Vamos a tratar el tema pendiente, que es desarrollo sostenible. Y para eso vamos a tener también invitados especiales que puedan platicar con nosotros de ese tema tan importante. Gracias por sintonizarnos, los esperamos en el próximo programa. Sigan en sintonía de Conred Radio. Les recordamos que pueden contactarnos en Facebook como USAC CEDECID. O escribirnos a nuestro correo electrónico cedecid.usac.gmail.com Y también que puedan visitar nuestra página web que es www.sitios.usac.edu.gt. Gracias por habernos acompañado y recuerden a buscar esas pequeñas acciones para hacer de este mundo un mundo mejor. Hasta la próxima.